Era una tarde calurosa en El Salvador y la brisa ligera apenas lograba aliviar el intenso calor que se había apoderado en las calles. En el corazón de San Salvador, el presidente Nayib Bukele se preparaba para un nuevo desafío. En su despacho, rodeado de asesores, el ambiente era tenso. La situación de seguridad del país seguía siendo una sombra que lo acompañaba constantemente. En las sombras de la ciudad, viejo Lin, un pandillero astuto y temido, se había convertido en una figura legendaria, conocido por su habilidad para evadir a las autoridades y por su astucia para manipular a sus aliados. El viejo Lin había desafiado abiertamente al presidente a un juego peligroso, una escapatoria que lo llevaría a la libertad, mientras Bukele debía buscarlo, arriesgando su propia seguridad y la de su administración. La provocación se había lanzado a través de un video que circuló en las redes sociales. El viejo Lin, con una sonrisa desafiante, anunciaba su plan. Si el presidente quiere encontrarme, que venga, no soy un hombre fácil de atrapar. Decía mientras se paseaba por un barrio donde la lealtad a las pandillas era inquebrantable. La atención del país entero se centró en este insual enfrentamiento. Bukele, decidido a demostrar que su gobierno no se deja intimidar, aceptó el desafío. No puedo permitir que un criminal me marque la pauta, murmuró mientras analizaba el mapa de la ciudad, trazando posibles rutas y ubicaciones donde el viejo Lin podría esconderse. Sin embargo, no solo estaba en juego su imagen, sino también la seguridad de los ciudadanos que, asustados, miraban con preocupación los acontecimientos. Con un grupo selecto de agentes de seguridad, Bukele se lanzó a las calles en busca de pistas sobre el paradero del viejo Lin. A medida que la noche caía, las luces de la ciudad iluminaban un escenario de acción. La misión se convirtió en una cacería intensa, con el presidente en la línea de frente, algo propoconvencional para un líder. Mientras tanto, el viejo Lin, seguro de su capacidad para jugar al gato y al ratón, utilizaba su red de informantes para mantenerse un paso adelante. A través de un antiguo teléfono desechable, se comunicaba con sus aliados, asegurándose de que cada movimiento que hacía estaba calculado. El presidente cree que puede atraparme, pero yo soy el rey de este juego, se decía a sí mismo. Las horas se convirtieron en días, y Bukele, impaciente, sabía que debía actuar rápidamente. Sin embargo, el viejo Lin estaba más preparado de lo que había anticipado. Se movía constantemente, cambiando de escondite, utilizando la geografía de la ciudad a su favor. Pero Bukele, tenía un as bajo la manga, decidió tomar medidas drásticas, cortar la comunicación del viejo Lin con su red de aliados. En una reunión de emergencia, el presidente se reunió con su equipo de inteligencia. Juntos, idearon un plan audaz para deshabilitar las redes de comunicación utilizadas por las pandillas. No solo querían localizar al viejo Lin, sino también debilitar su influencia sobre los demás. No podemos permitir que tenga el apoyo. Si lo dejamos solo, lo atraparemos, afirmó Bukele con determinación. La operación comenzó en la madrugada. Las fuerzas de seguridad comenzaron a intervenir en varios puntos estratégicos de la ciudad, desmantelando antenas y bloqueando frecuencias de comunicación. La incertidumbre se apoderó del viejo Lin. De repente se dio cuenta de que sus aliados no respondían. Sus planes estaban en peligro. ¿Dónde están? No puede ser que me hayan abandonado, pensó, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. A medida de que el sol se alzaba en el horizonte, el ambiente se volvía cada vez más tenso. El viejo Lin, sintiendo la presión, decidió moverse una vez más. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Bukele había anticipado su próximo movimiento y había desplegado un cerco alrededor del área donde se encontraba. Con cada paso que daba, el líder pandillero se sentía más acurralado. Finalmente, el inevitable encuentro se produjo en un callejón oscuro, donde la luz apenas penetraba. Se encontraron con los hombres de Bukele. Bukele y el viejo Lin, dos hombres de mundos completamente distintos, cada uno representando su propia visión del poder y la supervivencia. El equipo del presidente Nayib Bukele, con firmeza, y el viejo Lin, a pesar de su habitual seguridad, no pudo evitar el destello de incertidumbre en sus ojos. Con la estrategia de Bukele funcionando a la perfección y sin comunicación con sus aliados, el viejo Lin se dio cuenta de que había perdido. Su reino de terror se desmoronaba ante sus ojos. Con un simple gesto, las fuerzas de seguridad se acercaron, dispuestas a llevarlo bajo custodia. En ese momento, el presidente no solo había desmantelado a un enemigo, había enviado un mensaje claro a todos aquellos que intentaran desafiar su autoridad. Así que les voy a dar el mismo mensaje que les di la vez pasada. Y no estamos jugando. Y esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones, como ustedes se quieran llamar. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. Paren de matar ahorita o volvemos a ponerle emergencia en penales. Y esta vez no los vamos a sacar. ¿Los metemos al hoyo o no los sacamos? Paren de matar ahorita. Después, no estén diciendo que por qué los llegamos a agarrar a las casas, que por qué los metemos a la cárcel, que por qué no los dejamos salir, que por qué no los... No, paren de matar ya o metemos a todos sus homo y al hoyo. Esta es la única comunicación que van a tener. Paren de matar ya. Yo no sé quién los está ordenando, probablemente sean políticos. Yo no sé quién los está financiando, probablemente sean políticos, pero ese dinero maldito. Porque si siguen recibiendo ese dinero y si siguen ejecutando esas órdenes, los que van a sufrir, bueno, vamos a ir tras los políticos después. Pero los primeros que van a sufrir van a ser sus compañeros que están en las cárceles. Porque vamos a decretar estado de emergencia total y esta vez no lo vamos a levantar. El poder del Estado se había reafirmado, pero también quedaba claro que la lucha estaba lejos de haber terminado. Mientras los vehículos se alejaban, llevando al viejo Lin hacia un destino incierto, Nayib Bukele miró al horizonte. Sabía que la batalla contra las pandillas continuaría, pero aquel día había logrado un triunfo significativo. Sin embargo, en su mente no podría evitar preguntarse, ¿Hasta cuándo duraría ese frágil equilibrio? En la compleja realidad de El Salvador, la lucha entre el orden y el caos era una historia que seguía escribiéndose día tras día. Aclaramos que esta historia es ficticia, basada en la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima. Gracias.